¡Hola! Recordad que estos vídeos están sacados de los streams de Latte en Buya. Link en la descripción. Stream diario a las 4 pm hora mexicana. ¿Antimasturbación? ¿La cruz antimasturbación? ¡No! ¿Real? ¡Ja! ¡Oh, bro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡What the f**k! ¿Qué the dog doing, man? ¡Dreezy! 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 ¡Dreeky! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y si en vez de jugar videojuegos en línea vemos porno? ¡Sí! ¡Hay que ver porno! ¡Porno! 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 ¿Se los puede escuchar a mi mamá? ¡Bájala vos! Si era así, señores. Si era así. Cuando eres una persona, cuando eres una persona inteligente, la te arruinó. ¡Ya! ¡Parad! ¡No la arruiné! ¡No la arruiné! Mitos y realidades sobre la... ya sabes. Y antes de que te espantes, la estadística me dice que más de la mitad de las personas que están viendo este video lo hacen. Así que tómatelo con calma. No, no creo. No creo. No creo que la mitad de mi audiencia de 15, 16, 17 años se haya tocado jamás en su vida. Por favor, no. Mis señores no se tocan. Todos están esperando el matrimonio. En tu cerebro se va a liberar oxitocina, serotonina y dopamina, lo cual es una excelente combinación. Y no, en el caso de los hombres no afecta la testosterona ni en mujeres el estrógeno. ¿Qué? Está comprobado que en el caso de los hombres ayuda a reducir el riesgo de cáncer de próstata. Y en el caso de las mujeres disminuye los cólicos por la regla. Así que tenía que haber algo bueno. En todo caso, te dejo una lista de las desventajas. No hay desventajas. ¿Qué? ¿Pero what? ¿Pero what? Un cabrón que estaba haciendo abdominales en la lluvia me dijo que no me masturbase jamás. Que no era bueno, que nunca me tocase, que nunca masturbase perros, que nunca me tomase una ducha caliente, que nunca dejase de hacer deporte y despertarme a las 6 de la mañana. ¿Estaba mintiendo? ¿Me estaba mintiendo? Late, guapo, confirmado, por favor, difundan. Sean Méndez dice adiós. Yo, what? ¿Salgo justo debajo? Profe, ¿sí habrá clases por eso de la guerra entre Rusia y Ucrania? ¡Ádale, tío, tírese! ¡Ádale, pues! ¡Jálese! ¿Sabes lo que estoy enfermo y cansado de Harry? ¡Bred Santa! Estoy enfermo y cansado de tener que irme a mi camino a través de la vida. Estoy enfermo y cansado de ser un nadie. ¡Bien! Y la va... ¡Oh! Estoy enfermo y cansado de ser un nadie. ¡Oh, Mean Grinch! Nice, qué bonito, qué buenos edits. Hola a todos amigos de YouTube, soy AntonioElPro777 y el día de hoy les traigo una crítica a Carlos Gutiérrez Ramírez. ¡God, damn! Carlos Gutiérrez Ramírez es un gil de mierda, un queiculiao que siempre me pide la tarea, pero cuando yo se la pido a él nunca me la pasa. Me cago en la puta, eso es ser muy hijo de puta, siempre lo ayudo al güey ese y este solo se rasca las bolas. Me cago en la mierda, ojalá se cague muriendo el culo sucio ese, gordo aspiradora de milanesas. La próxima vez no le paso nunca más la tarea y cuando lo vea en el colegio lo voy a mear. En fin, espero les haya gustado esta crítica y nos vemos en un próximo video de cómo descargar Gacha Life para Windows XP. ¡Wow! ¡Adiós! Yeah, mejor no, mejor no. ¡It's not even paint! ¡It's raw! And Coop has delivered undercooked salmon. ¡Pium! ¡Bolo! Hola, soy Rodney, yo pienso que los nexos no sirven para nada. ¡Wow! ¡Rodney! ¡Rodney! ¿What? Y, eh, eh, el raté es gay. ¿Qué? ¿Qué? Hijos de puta, putos ratas, ¿quiénes son los que están implantando a Rodney? ¡Ese no era él! ¡Ese no era él! ¡Ese no es el real! ¡Ese no es el real! ¡Ese no puede ser el Rodney real! ¡Shut the fuck up, bro! ¡Doscientas un personas firmaron! ¡Shut the fuck up! ¡Shut the fuck up, man! ¡These wings hitting hard! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Nadie, Putin después de la guerra! ¿Qué, os ha molado o qué? Ha sido una partida guapa, ¿no? Jugando en arena, full agresivo, pero rusheando a todo el mundo. Y yo creo que ha quedado una partida potente. ¿Qué os ha gustado? Edgar Antonio Rojas cuando ve un pene sin chupar. ¿Y ese huevón quién es? ¿Un huevón que me molestaba en la escuela? ¡No, mi rey! Para mi pelón gay favorito... ¡Echamos pa'lante! ¡Eres un artista! ¡Sin manos! ¿Cuántos géneros existen? ¡Dos! ¡Damn! ¿Y por qué no mejor me chupas la polla? ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Yo soy así! Amabilidad, honestidad, respeto... ¡What! ¡Qué trazo de cristal, bro! ¡Sensibles! ¡Te voy a vengar cuando menos te lo esperes! ¡Sexo! ¡Y no es humor! ¡Es lo que pienso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok, wow! En el espacio hay estrellas. ¡Y no es humor! ¡En fin! ¡Me tardas! ¡L-A-T-E! ¡Late! ¡Eso es cierto! ¡Eso es verdad! ¡Mira cómo tiene que saber! ¡Muyada! ¡Mira cómo tiene que saber! ¡Mi pussy! ¡Eso es que tiene de malo! ¡Tru! ¿Y eso es que tiene de malo? ¿Y la mentira? No, no, no. Mejor no. Mejor no escuchemos la voz de una lady. Mejor no. Mejor dejad a Eminem rapear, por favor. Ok, mira. Antes de empezar, sé que un montón de personas van a estar como... ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es tan sexista! ¡Eso es cierto! ¡Ey! ¡Ey! Bueno. ¡Late eres un pendejo, naco, tonto, estúpido, puto joto! ¡Te quiero mucho! ¡Uh! Hey, thank you, baby. Por mientras de emergencias les quiero contar de... ¡Uy! ¿Qué es eso que está ahí atrás? ¡Uy! ¡Activo torre! ¡Activo torre! ¡Oh, Dios mío! ¡Ten cuidado por un desazomón que tengo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ten cuidado para donde giras, cabrón, que haces un...! ¡Jesús! ¡Literal para el viento el cabrón! ¡Para el puto viento, tío! ¡Salta por la ventana y planea a este hijo de su puta madre! ¡Jesús! ¡Parece que lo han plastificado! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Parece! ¡No! Bro, real, los que jugaron Warzone en la armada, tío Y ahora están cayendo en los paracaídas Se han de saber todo, ¿eh? Real, se han de saber la puta ciudad mejor que los propios ciudadanos de ese sitio What? Oh, oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Otro nivel de chiste de padre Oh my god Es que en su espalda pone press Que es como, yo que sé, los cabrones que... Que los entrevistadores, etc, ¿no? Pero también significa como dale al botón Oh, yo, yo, cactus Yo, cactus, what the fuck is that? God damn, that bitch horny, bro Oh, soy el chico nuevo del salón y te mojas al verme True Sí, pasa Infiel yo El profesor explicando cómo despejar X Yo imaginándome que paro el tiempo y me pincho a todas Ok Ok Oh my god Yo, muy bonito, muy guapa, muy bonita esta sección de memes de hoy, muy bonito el stream Pero me tengo que ir Y justo acabamos con todos Justo acabamos con todos Los memes del día Entonces, chavales Ey, gracias Gracias de nuevo a todos los que estéis apoyando Voy a poneros una última vez el gran clip que me saqué contra el Uriel I'm a ungrateful niggas I don't like RRAP That's a shit I don't like RRAP 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 ¡Gracias!